El día después de la acción de gracias. El día después del día de la acción de gracias. El día después del día de la acción de gracias. Y aquí está el cielo como una galleta con dulce al centro. El cielo está como una galleta con dulce al centro. El cielo está como una galleta con dulce al centro. El cielo está como una galleta con dulce adentro. El cielo está como una galleta con dulce adentro. Mira todo alrededor. Qué maravilla. Todo que maravilla, qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla. Los cielos declaran la gloria de Dios, los cielos declaran la gloria de Dios, los cielos declaran la La gloria de Dios.